Música Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio de Subnautic Y bueno chicos, estoy haciendo cositas fuera de cámara como podéis ir O sea, como podéis ir, no, como podéis ver ahí vale Estuve explorando un poco el mundo y me encontré unos restos Que bueno, de momento no vamos a ir a explorar y exploraremos más adelante Y sobre todo he hecho muchos cambios dentro de casa Oh my god Pues bueno, como veis aquí tengo una papelera que simplemente me ha apetecido hacerlo Porque valía solo titanio Y como veis aquí he estado cambiando, vale, la parte esta interior de la, de la Vamos, esta primera, digamos, cápsula principal Y básicamente es porque quiero que esta cápsula principal sea la zona, digamos, de crafteos, vale Es decir, aquí vamos a tener un montón de taquillas Como veis tengo aquí titanio, tengo por otro lado cobre, cuarzo, plomo, todo lo que nos dan las piedras, vale, igual que aquí Y como veis estas paredes las he puesto con refuerzo Pues simplemente pues por tenerlas Y aquí he quitado todas porque posiblemente estas tres paredes las ponga con refuerzo O sea, estas dos también las pongo con refuerzo Y sean sin, con, sin, con, sin, con, básicamente así Y así el refuerzo también nos da bastante estabilidad Así que mola un montón Mirad esto que guapo, tío También me he hecho aquí esta mesa Que pues bueno, si mal, lo he hecho fuera de cámara porque tampoco tiene nada, mucho misterio Vale, esta seguramente la cambio de sitio y esto también más adelante Pero bueno, igual que esta Y luego aquí he hecho un pasillo, vale Y aquí he hecho la, he movido la maceta Y como veis tengo pues la zona de cultivos, podríamos decirlo Más adelante aquí habrá pues melomármol o lo que sea Ya veremos, ya iremos viendo Pero la verdad es que me ha gustado como ha quedado Igual lo mismo había pensado poner Esto también poner aquí en, en estas dos de estas, vale Había pensado poner esta y esta de cristal O sea, estas, las impares de cristal Para que se vea el exterior Que la verdad que esa parte es muy guapa Igual que esta parte de aquí Y hacer aquí una pequeña subida hacia arriba Ya que sé, no sé, ya iremos viendo chicos Y luego para que veáis también como se ve la vista esta de aquí Que encima está curiosa también Y esto no cambia absolutamente nada Y diréis, ¿qué se está haciendo fuera de cámara? Pues básicamente quería prepararme un montón de materiales ¿Por qué? Pues porque, ehm Quiero empezar a, quería empezar este episodio Como empezamos el anterior episodio Que creo que fue bastante mejor Ehm, cogiendo, o sea Haciendo como mejoras No sé cómo decirlo Aquí, ehm, haciendo mejoras Y luego ya empezando el episodio normal Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser la primera mejora de profundidad Del Cyclops, ¿vale? Como en el anterior episodio Me dejé preparar los materiales Necesito lingote de plastia cero Dos de magnetita Y vidrio esmaltado Que lo tengo todo aquí Y estas son todas las cosas que vamos a hacer Nada más empezar El lingote de plastia cero Dos de magnetita Y se me ha olvidado Ah, vale Y vidrio esmaltado Vale, con esto Podemos hacer el La mejora de profundidad Que nos da Pues X metros Que ahora mismo no me acuerdo El Seamoth Y ahora podríamos hacer esta Que necesitamos lingote de plastia cero Y tres rubíes Y sería la máxima que nos daría 900 metros Que está chetísimo O sea, lingote de plastia cero Y tres rubíes Y con esto Vendríamos aquí Haríamos la mejora Y haríamos el último Módulo el MK2 Y con esto ya podríamos bajar 900 malditos metros Con el X-Mod O sea, lo que quiere decir Que esto es Chetísimo, tíos O sea, básicamente Chetísimo Lo pondríamos ahí Como veis ahí arriba Nos dice 900 metros Muy bien Y luego ¿Qué más cosas quiero hacer? Fuera de cámara Quería hacer O sea, bueno Ahora en cámara Quería hacerme también Esto, vale Fabricador médico Que necesito Maya de fibra, titanio Minol de plata Y chip de ordenador Pues necesito Vaya de fibra Titanio Minol de plata Y chip de ordenador Y con esto Podríamos hacer Dos de estas De curación Que de momento De momento Las voy a hacer aquí Muy higiénico Al lado de la papelera Y luego todo esto Lo acabaré Moviendo en algún momento De la serie ¿Vale? Como os he dicho Tengo intención De poner esta De refuerzo Así que Nice Básicamente eso Quiero poner estas dos Porque Necesito ir generando Botiquines Y como mi casa Sabéis que está ya 300 metros Pues sí Un poco va a irte Y no me apetece Como veis ya está generando Botiquín Y ¿Qué más quiero hacer? Porque sí Quiero hacer más cosas Quería hacer también De aquí Del Seamoth Otra mejora Que era la Mejora del casco Que tiene 3 de titanio Litio Y 4 de diamante Pues también me he dejado Los materiales preparados Y están Aquí también Y son 3 de titanio Litio Y 4 de diamante Y con esto Daríamos la mejora De Del casco ¿Vale? Que no estaríamos Que el Seamoth Sea un poco más Fuerte Como veis Vale Luego Otra cosa Que me di cuenta De hecho esto Lo vamos a meter Ya Otra cosa Que me di cuenta ¿Vale? De En general De este Ratillo Que estuve fuera de cámara Consiguiendo materiales Básicamente puse Esto Puse la sala de escáner Buscando Trozo de Piedra caliza Porque ahora Solamente tengo dos páginas No entiendo muy bien Esto no lo entiendo Pero bueno Lo puse así Ah vale Para conseguir cobre ¿Vale? ¿Qué quiero hacer con el cobre? Quiero hacerme Balizas ¿Vale? Quiero hacerme Yo que sé 4 balizas Que creo que se hacen con esto Quiero hacerme 4 balizas ¿Por qué? Porque Habiendo estado Investigando cosas Como veis ahí Dejo una baliza Y solo tenía Esa Más la que tengo Aquí arriba De mi base Y quiero tenerlas Porque hay a veces Que me he encontrado Con cosas Que no había explorado Obviamente No quería explorarlas Fuera de cámara Y pues Por eso quiero Deje ahí Esa baliza Pero es que luego Me encontré más cosas Así que me voy a llevar Estas balizas Y voy a llevar siempre Yo por ejemplo Una encima Y 3 en el simoz ¿Vale? Entonces Como el simoz Normalmente iremos con él Dejaré aquí 3 balizas Y yo iré siempre Con una ¿Vale? Tengo aquí Dos dientes de acechantes También Pues bueno Esto lo vamos a dejar Pues ya que sé Ya lo iremos ordenando Pero bueno De momento Lo voy a dejar Aquí ¿Vale? Y Y Y Y Y Otra cosa Que os quería comentar ¿Vale? Es que quería hacer Ah 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 Quería hacer esto ¿Vale? La depuradora de agua Pero como veis Necesito Aerogel Y para conseguir Aerogel Necesito Otra cosa Y Que son como Una especie De bolas Que parecen Un minicerebro O algo así Y Pero bueno Eso seguramente Vayamos a buscarlo En el siguiente episodio Quiero enseñaros la base Por fuera Porque puse aquí Otra plataforma Porque tengo la intención De que esto sea La zona como de plantación Y aquí igual Poner otra Mampara de esas De estas de aquí Ponerla aquí Para poder Salir desde aquí Y tener aquí Pues eso Nuestra zona de plantación Lo que pasa es que No sé si eso lo puedo poner En la zona de cristal Porque molaría Mirad esto que vista Tío Molaría mazo Ver esto Desde dentro Sabéis en plan Estar aquí Y ver Pues eso Esta vista está muy guapa Pero aún no lo sé No lo sé Ya veremos Pero quiero mover aquí Las macetas Pero bueno Eso ya lo haré Más adelante Mirad que guapa Tío la cúpula Esta es que está súper top Tío Es precioso este juego Y he puesto también aquí El contenedor Ese que lo dejé ahí Lo he dejado aquí Básicamente Para Cuando vaya a plantar Cosas Como por ejemplo Esto Que ahora debería plantar aquí Dos hongos Tal que así El resto de las cosas Que me sobran Pues las puedo Las semillas Quiero decir Las puedo dejar ahí Y ya está Y así tampoco tengo que Preocuparme De eso Vale Y ahora ya sí Vamos a empezar Con el episodio De hoy Vale Perfecto Vamos a empezar Con el episodio De hoy Y para eso Lo primero que quiero hacer Es que Me olvidé la otra vez De ver Descarga de datos Dejamos una De la de Gassi Sin leer Paul Hijo Siempre impera La ley del más fuerte Y en nuestro mundo El dinero crea la jerarquía Pago a Maida Una fracción De lo que te pago a ti Y a ti una fracción De lo que me pago a mí Estoy en la cima El dinero crea la jerarquía ¿Por qué está Marguerite Tomando decisiones? El Paul contesta La necesitamos Deja que piense Lo que quiera Mientras haga lo que se le manda Y si no lo hace Lo hará Si se le paga lo suficiente La gente lo hace Es muy interesante Lo que nos dice el tío este Vale O sea que Está la tal Marguerite A la que le están Pago a Maida Ah vale Están pagando a la Marguerite Supongo más adelante Nos explicarán Huevos alienígena Bueno Este está en inglés Ya me lo leeré En otro momento Y lo que quiero hacer Esta vez No voy a ir a explorar Esos restos No voy a ir a buscar El aerogel Ese Los cerebros Eso es lo que haga falta Voy a escuchar Este mensaje De radio Ojo 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 Que vienen a rescatar Nuevos chicos Tengo una duda Cuando nos vengan a rescatar Se acabará el juego O se acabará el juego Y luego te podrás Lo mítico de Que podrás seguir explorando El planeta O No sé Ostras Tú 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 Tranquilo hermano Que estoy buscando algo de comida Estoy buscando un poco de comida Uh Mira un huevo Esto me lo voy a llevar Porque luego más adelante Podemos hacer un acuario Que está todo guapo Me voy a comer un bicho De estos tíos Vale pues no Pues porque no te pillo Jeje Vale Básicamente quiero Quiero cogerme algo de comida Y algo de bebida Antes de pirarme de aquí Pero no estoy viendo Ningún aerosaco tío ¿Me estoy diciendo en serio? ¿Aerosacos? Hola ¿Habré acabado con todos los aerosacos De la zona? ¿He extinguido los aerosacos? Pobres ¿Esto qué es? ¿Unos restos? ¿Cerrados? ¿En serio? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué no había venido aquí? ¿What? ¿Me estoy diciendo en serio? ¿Que no había entrado aquí? Está al lado de mi casa Vale pues me voy a poner Esto aquí Me voy a poner esta linterna Tío tenemos aquí Una PDA abandonada Esto supongo que Ah mira esto lo podemos reparar Con esto Ojo eh Que no había O sea porque no he entrado Nunca aquí Que está al lado De mi maldita casa Y esta lo podré abrir Con láser Madre mía tío Lo que Lo que encuentra uno Ah vale Pues no hay nada Oh Súper útil La verdad Si Es súper útil Vale O sea Tenemos 37 minutos Para que nos vengan A rescatar Esto lo podré cortar Con la cortadora Láser Esta No lo tengo yo muy claro Nah No lo puedo Pues vaya Pazofia Igual yo había entrado aquí Como en el pasado Algo Y había cogido Todo lo que tenía que hacer O sea puede ser Porque las Bueno no lo sé tíos No lo sé Bueno me da igual Eh Voy a buscar unas Aerosacos Vale y ahora Entonces ahora ¿Qué hago hasta que me rescaten? O sea no sé si merece la pena Seguir con mi base Vale lo que voy a hacer Va a ser primero Petarme entonces De comida Y voy a Vamos a ir al Habitat ese Vale a la de gas Y lo voy a hacer Fuera de cámara Lo de petarme de comida Y vuelvo para Irnos para allá Así que nos vemos ahora Vale pues estoy Ahí camino hacia Los restos De la De gas Y Habitat propuesto Vale Eh Me he cogido Bueno veis como Me he llenado Bastante de comida Y lo que he cogido También ha sido El traje Antirradiación Lo he dejado En el Muy bien claro que sí En Genius Lo he dejado ahí En el En el Maletero Digamos Del Seamoth Y ahora vamos a bajar Para aquí A ver a donde Leches nos lleva Eso Ahora mismo con esto Soy como Ultra mega Indestructible Porque no me acuerdo Si esto estaba Cerca de la zona De radiación De hecho Quiero suponer Que está por aquí Porque realmente No tengo ni idea De si está O si no O si está en otra dirección O vete tú a saber Yo me estoy metiendo Aquí por la zona Esta Rosita Pero ahora parece Como que me estoy alejando Así que voy a tirar Hacia el otro lado No estoy ni seguro De que sea O sea De que sea En este bioma Os lo digo En serio Igual lo mismo Voy hasta allí Pero voy por Fuera No sé si me explico Lo que quiero decir Es que tengo como Mis tutets No lo sé tío Pero es que debo hacer Debo ir por fuera Debo ir por dentro O sea Bueno Lo de ir por dentro Más que nada Es intentarlo Porque yo os digo Que no tengo ni idea De si este es el camino Que tengo que seguir Yo creo que vamos a ir Por fuera Mejor Vamos a ir por fuera Hasta donde Hasta que estemos Más o menos Por encima What? Que me encanta Cuando el Simoth Gira solo ¿Sabes? Excepto Cuando hace estas cosas Que no son Ni medio normales Tío Se le va toda la pinza Vale La señal está Hacia allá Pues vamos a ir Hacia allá 500 metros De oportunidad Igual lo mismo No está en la zona Esta De flores De por aquí Esto está A mil metros O sea Es que está lejos Ostras tú Está lejos De narices También os lo digo O sea Está como Desde Donde empezamos Desde el módulo Digamos De salvación Hasta la isla Flotante Más o menos Ojalá encontremos Aquí el Aeromierdas Este Aerogel Es una especie De bolas Que parecen Cerebrales No sé si estarán Por aquí La verdad Que no tengo Ni idea Pero no tengo Ni la más remota Idea De donde está Eso Gua Que chido Está Tío Bajar con el Seamot Como un puto Kilómetro O sea Es Como Dame lo que quieras Tío O sea Me da igual Gua Está súper Oscuro Esto de aquí Tío Vale Está como justo Debajo nuestro Estoy metido En una cueva No tiene mucha pinta Que desde esta cueva Pueda llegar O sí Vamos a meternos Un poco Por aquí Ah mira Por aquí Parece que baja Más la cueva Oh ¿Y esto tío? What? Respiradero Alienígena Ojito ¿Eh? Ojito Que no es ninguna broma O sea Eso es Súper artificial O sea Que ha habido Gente Oh ¿Y esto? Cápsula del tiempo Tío ¿Qué es esto? Ostras tío Esto creo que es Cápsula del tiempo Recibida Ostras tío Estas son cosas Que deja la gente En ciertas zonas Ostras Como mola tío Lo que no sé Es de quién Lo he cogido Ya lo leeremos Después Vale ¿Dónde está la zona Donde tenemos que ir? Exactamente Oh Mira Un rubí ¿Me lo voy a coger? Pues porque Me he quedado sin Ha sido antes No es que necesite Pero ¿Dónde tenemos que ir tíos? Ah vale Está hacia allí Buah Pues Voy a volver un poco Ah no Estaba viniendo hacia aquí ¿No? Si he venido por ahí Voy a ver por aquí A ver si hay alguna Bajada más Pero las cápsulas de tiempo Creo que es Oh 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 Ojo Ojo Esto es lo que estaba buscando Tío El saco de gel Tío Oh si Ya hay otro Ya hay otro Tío O sea Que puedo hacer ya El maldito aero gel ¿Hay otro o no? O me emociono demasiado No, no hay No hay Oh si, si, si Me había parecido verlo tío Pero si, si que hay Oh tíos Genial Ojo Y aquí hay otro tío ¿Dónde lo he visto? Aquí tío Buah Genial tíos Con esto ya podemos hacer La Oh y un huevo Mira me lo llevo Tío Ostras ¿Qué me está pillando? ¿Qué me ha hecho? Ups Tío Cada vez que me pille Una criatura De estas De este Inframundo Tío Me dan como escalofríos Lo digo en serio What ¿Qué coño es eso tío? ¿Qué puta mierda De bichos es ese? ¿Qué haces hermano? ¿Qué es eso? ¿Por qué hace ese ruido? A mí déjame en paz Te lo digo en serio ¿Qué coño es esto? Ah vale Que es la planta What tío O sea No Mierda Juro que a mí Esto me da Me da muchísimo escalofríos Está a 500 metros Es que incluso Tengo que bajar Más aún Buah Lo digo en serio Tío Es que me da Me da unos escalofríos Increíbles Y escuchar ahí el sonido De ¿Qué es esto tío? Raíz de sangre Buah tío O sea Qué mal rollo ¿Qué es esa araña tío? ¿Esto puedo coger? Uranita Uranita ¿Se me va a coger esto tío? Tiene pinta como de No, 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 no No, 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 no Tío Dejadme en paz Lo digo en serio Por favor ¿Qué os he hecho tronco? Buah tío Estoy como un mazo de profundo Buah En serio No voy a encontrar Como se baja ahí Si es que me estoy yendo Hacia el lado contrario ¿Sabéis? Hay un huevo Esa música todo celestial Voy a hacer una cosa Y es El white point Lo voy a poner De otro color tío Lo voy a poner Amarillo O sea Para verlo Más claramente Esto lo dijo la otra vez El azul no No se ve una mierda Tío ¿Cómo leches Podré bajar ahí abajo? No está claro O sea Al menos tengo claro Que tengo que bajar Abajo Pues No parece que sea Por esta cueva La verdad Vale Creo que me voy a dar Una vuelta Por aquí Y En un minuto Volvemos O O igual no Ojo que igual no Esto lo he cogido ya O sea No tiene mucha pinta No porque esa puerta Está cerrada Vale Pues me voy a coger No No puedo entrar Por ahí Vale ¿Cómo se entran Estos restos Por aquí? Tampoco ¿Por dónde? Igual no se puede Ah Genial Pues mira tú Que bien Vale Ojo que parece Que está por ahí La bajada O sea Lo mismo no tengo Ni que cortar Vale Me voy a meter aquí En el Simoth Y tiene pinta Que la bajada Es esta de aquí Exactamente Mira tío Aquí tenemos más Cerebro abismal De este Voy a coger Porque no sé Cuanto necesito Exactamente Esto que es Litio tío O sea Muy top Litio siempre es bien Voy a meter cosas En el maletero Del Simoth Como os he dicho Creía que me tenía Que ir por ahí O sea Al final le he metido Aquí un montón De mierdas Que no necesitaba Vale Epa No, no, no Métete en el Simoth Vale Tiene mucha pinta De que es por aquí La bajada Ah no No tiene mucha pinta De que es por aquí La bajada Vale Pues volvemos Ahora en un minuto Vale Pues al final He decidido venir A investigar Un poco estos restos Porque no he encontrado La entrada Luego seguramente Que al final Sea una tontería Pero ahora mismo La verdad es que No he encontrado La entrada Entonces me he venido A desbloquear Estos restos Posiblemente aquí Fue donde Fuera de cámara Si que desbloqueé El cañón de propulsión O alguna movida Así No me acuerdo exactamente Pero lo que vamos a hacer En este episodio O sea En este episodio No Ahora Es Venir aquí ¿Esto que es? Metal reutilizable Vale Vamos a venir aquí Vamos a intentar No se si habrá algo Realmente Mira esta mesa Por ejemplo La cogí fuera de cámara Hay más metal Reutilizable Pero juraría Que esto tenía Una puerta O una manera De entrar Si no me equivoco Mira aquí está Y decidí dejarlo Para explorarlo En cámara Vale Así que Tenemos aquí Esto Mira Tenemos una PDA Abandonada Tenemos aquí Esto Vale ¿Y esto que es? Mira Cargador de baterías Me va a llevar un poco De plomo O sea De plomo No De titanio Y esta No se si La puerta Se ha de abrir Para acceder ¿Puedo cogerla Con esto? Si No Cambiar fuente Energía Vale Voy a quitarle Las pilas A esto No se Tiene pila ¿No? O sea A mi Ah No tenía batería Vale Vale Pues igual Está haciendo el tonto También en la otra puerta No me dejaba abrir Bueno No ha salido el porcentaje No la sea buena Si no Ya lo miraremos Más adelante Vamos a ver Que es lo que hay aquí dentro Tenemos 138 segundos De oxígeno Todavía Y mi intención Es mirar lo que hay aquí Y vamos a irnos A la isla Aquella Vale Por aquí Ostras chaval Esto es grande Vale Cargador de baterías ¿Por qué esto está abierto? No lo entiendo A ver What? Estoy como desorientado ¿O qué leche está pasando? No entiendo Ah O sea que simplemente Un pasillo que da la vuelta ¿En serio me estás diciendo? Je No me lo puedo ni de creer Vale Pues eh Me voy a coger también esto Eh Para cuento el cargador de baterías Bueno No lo puedo explorar Porque no tengo No tendré espacio en el inventario La verdad que ha sido un poco Failure O sea bueno Hemos conseguido la cosa esa El El La pedia abandonada Que ahora mismo No me quiero distraer Porque Realmente no sé Cómo va Lo de que me vengan a rescatar Entonces Quiero estar ahí Para comprobarlo Y voy a ir ya A la zona de rescate Que está ahí A 1700 metros Básicamente No sé si va a ser Primero por casa Guay Es como mazo distante Yo creo que me dará tiempo A pasar por casa ¿No? Que eso está a 300 metros Sí Y de casa voy a dejar las cosas Sí, sí, sí Me da tiempo fijo Voy a dejar aquí en casa Rápidamente las cosas Que hay encontrado Así en un titá Y nos vamos a ir A ver Nuestro Nuestro rescate Básicamente Lo que no sé Hacia ahí Yo creo que nunca he estado Juraría Oh Que no muero Voy a dejar aquí Las cosas Pues voy a ir dejando Lo voy a dejar de momento Todo aquí En plan Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca Guay Todo esto es Ultra Espero que no se pudra O sea La mierda esta Espero Porque como se pudra Vale, me voy a tomar esto Me voy a tomar esto Las bengalas Tío O sea Es como Super useless Useless Yo me voy a ir así O sea Tal cual Lo veis Me voy a ir Hacia la Hacia la isla Y voy a ir hacia la isla Y voy a esperar A ver Que es lo que va Así que cuando queden Un par de minutillos Así para Para volver O lo que sea Pues estoy otra vez O tal Así que Nos vemos ahora mismo En un minuto Vale, Dios Pues estoy aquí Mira, ese es el bicho Que me he encontrado antes Estaba llegando a la isla Y justo ¿Eso qué es? No es una piedra He visto Eso O sea Que es como Un maldito Edificio Alien O What the fuck No sé si Tengo que venir aquí Exactamente O sea En plan En general No tengo que ir Ahí Ah bueno Está Estoy justo aquí ¿Vale? O sea Que es la zona En la que tengo que Esperar O sea Es la zona Donde va a aterrizar Voy a bajarme Aquí del simo Y Y Y ahí hay como Un edificio Se va a aterrizar Aquí En este trozo De Joder Si que son hábiles Si Vale Yo me voy a ir Hacia esa zona En interés Como para Explorar eso Esto es una isla flotante What? Tío Me recuerda A Octopus El de Spiderman Mira Aquí hay también Cerebro mierdas De esos What the fuck Tío Cojones ¿Qué coño? What? Esto es un edificio ¿Se puede entrar? Hostia Aquí me va un poco mal ¿Eh? Tío Os juro Que no entiendo Nada De lo que está pasando A ver What tío El otro día vi ese pez Y os juro que me ha parecido Una zapatilla Una converse O algo de eso El pez converse Vale Me voy a bajar Espera Voy a apagar la luz Del simo Me voy a bajar What? Ostras Voy a coger esto Ah no Esto es lo que Lo que teníamos antes Eh Que encontramos en la otra isla La la Unai Tranquilízate No te atreves Lo encontramos en la isla flotante Esta cosa Entera Ojo ¿Lo puedo investigar esto? Ah vale No porque Eh Porque no tiene ahora mismo energía Porque soy tonto Ojo Y si me agorra un autoanálisis Me dirá que es toda red de acción O algo ¿Qué cojones? Ah Tío Vamos a poner aquí La cosa morada Pues no tengo aquí Bueno Me da como Palo Si quiera Acercarme ¿Qué coño ¿Qué coño es esto tío? Vamos Es que esto lo necesito Fijo Y esto no lo investigué En el otro A ver A ver Ahora con luz ¿Qué es lo que pasa? Igual este episodio dura un poquitín más Puede ser Podría ser Pero es que la verdad es que O sea No me voy a tirar ahora los nueve minutos Aquí Pero mira What the fuck Es esto tío Es como un rascacielos alienígena Bueno Por eso nos decían Lo de que aquí había vida alienígena Podría ser Pues no sé tíos Pues no sé Vamos a esperar aquí A que llegue la nave Básicamente Y Y ya está Y cuando Pues llegue Me voy a poner aquí En plan Me voy a poder Haber cogido unas bengalas Y haber dicho en plan Eh Estoy aquí Eh ¿Sabéis? Mítico Peliculero No voy a aterrizar tío Como si una nave Como la Como la nuestra Aquí no aterriza O sea No tienes huevos A aparcar aquí Esto no será un árbol de melomármol Ojo Nah Árbol Bulbo No tiene pinta Bueno Voy a pausar el vídeo Vale Estoy aquí En cuanto quede Un minutillo Para que Para que hagamos juntos La cuenta atrás Quiero ver lo que pasa tíos Así que nos vemos ahora Tíos Durante estos Tres minutos Que nos faltan Os voy a contar una cosa Que me ha pasado Fuera de cámara Que ha sido graciosa Porque me he puesto por ahí A explorar un poco Este Este Escapado de aquí He visto que hay una cueva Que iremos a Bueno Quiero ir a explorar Porque quiero Que aterrice la nave Esta de aquí Pero he visto Que hay una cueva Y había un montón de arañas Y la estaba matando Y de repente Me quedo en silencio Y oía un ruido Que no tenía ni idea De lo que era Y era básicamente El cuchillo este O sea El cuchillo mete un ruido Porque es el cuchillo Incandescente este Y está muy guay Porque Pegas Y te cocinan los peces Pero mete un ruido Y me estaba quedando loco En plan Tío Oigo como Un bicho extraño Un bicho que antes Nunca antes había oído Y era No sé si lo apreciaréis Pero se oye como si fuese Como una Chispilla O electricidad O no sé muy bien Cómo decirlo Pero bueno Nos quedan dos minutos Tío Solo quiero ir a explorarlo Esto de ahí Y ahí también Esta parte de aquí Que va hacia arriba Buah tío Como me arrepiento De no haber llevado Siempre la tablilla esa No sé por qué me da Que se va a liar parda ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Me podrá dar tiempo A explorar? Buah Ni de palo tío Ni de palísimo ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Hola chaval! Mira que Sentimientos ocultos O sea Enfrentados ¡Olo, olo! Buah tío Me cago en ¡Ah! Quiero entrar ahí Solo queda un minuto Buah No sé qué hacer tío Yo les digo que Tengo el presentimiento Que se va a liar parda No sé por qué O no van a ser capaces De aterrizar En plan Yo qué sé Ese choque en contra Esta roca He dejado ahí mis imos No estoy muy seguro Si es un lugar seguro Pero Lo dicho Deberíamos empezar ya a verlos Por el cielo ¿No? ¿O qué? Tío Habrá aquí también ¡Oh! Como me arrepiento De no haber podido Conseguirme los mármoles De hecho He pegado un golpe a esto Dicho Ah, por hacer ¿No? Le he dado Y digo Mira Me lo mármoles Y de repente leo Y no Muestra de árbol Bulbo Pero bueno He aprovechado Y he comido Que tenía hambre ¡Oh! Espera, espera, espera ¿Qué? Ojo Que han encendido El ascensor ¿Qué cojones? ¿De dónde estás, tío? Buah, hermano Ah, ahí está la nave Hermano Esta tiene mala pinta Para vosotros, eh 9, 8 Hostia, este igual No me dará Es que como que Estaba bastante Pues no sé por qué Llamadme loco Pero tiene la pinta De que esta cosita de aquí Fue lo que nos petó El culete En la aurora ¿Sabéis quién nos ha salvado hoy? Pues yo De lo malo, malo Miremos esto para lo positivo Podemos explorar aquello Podemos explorar la cueva Podemos explorar el hábitat En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que sea molado Y esto nos va a volver a plegar En fin, espero que sea molado Que le deis un pedazo de like Y un favorito Que os suscribáis Para más Subnautica Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo